La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, doctor en diseño instruccional y tecnología, y bienvenidos a mi programa de neuroeducación. En esta ocasión les voy a hablar sobre los neuromitos acerca de la enseñanza y el aprendizaje. El primer mito dice que los individuos aprenden mejor cuando reciben información en sus estilos de aprendizaje preferidos. Es muy común escuchar a las personas decir, no, es que yo soy más visual, o yo soy más auditivo, o yo aprendo mejor así, o asá. Esto puede ser verdad, pero el problema es que, digamos, en muchos sistemas educativos o en muchas metodologías, han vuelto eso como una verdad hasta tal punto de que el método se basa en los estilos de aprendizaje. Y precisamente lo que la neurociencia ha encontrado es que esto no debería ser así porque no hay una prueba contundente de que realmente sea mejor este tipo de metodologías basadas en estilos de aprendizaje es decir, lo que la neurociencia ha encontrado es que cada persona sí tiene como unas preferencias, pero esas preferencias no son tan importantes en la hora de aprender algo. Realmente lo más importante que se ha encontrado en la neurociencia es la retroalimentación. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, cuando hay una retroalimentación productiva, una retroalimentación realmente donde el estudiante entiende cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, eso tiene más impacto en el aprendizaje que simplemente aprender basado solamente en lo visual, simplemente porque a mí me gusta lo visual o basado en algo auditivo, simplemente porque yo aprendo más escuchando. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. De que es más importante la retroalimentación y para la retroalimentación es muy importante que el instructor, el profesor también conozca a sus estudiantes porque al conocer a sus estudiantes va a entender sus propios estilos y podrá utilizar la retroalimentación para el bien, el beneficio de ellos, dependiendo precisamente de cada uno, de cuáles son sus estilos individuales. El siguiente neuromito dice que la teoría de las inteligencias múltiples es validada o corroborada por la investigación neurocientífica. Y para las personas que de pronto no han escuchado de esto, existe una teoría que se llama la teoría de las inteligencias múltiples, en donde supuestamente tenemos siete inteligencias, incluso hasta ocho inteligencias, y esto lo habló Gartner desde 1983. Entonces, lo que ha encontrado la neurociencia es que realmente lo que existe es una red neuronal. Pero no ha encontrado que haya un punto específico en el cerebro donde diga allí está la inteligencia artística o allí está la inteligencia lógico-matemática. Digamos, eso no existe o no se ha corroborado así. Más bien lo que dicen las neurociencias es que hay, de que sí, claro, hay personas que pueden ser buenas para ciertas cosas, pero esas ciertas cosas o habilidades están más relacionadas con redes neuronales, y yo ya les había explicado a ustedes que las redes neuronales pues tienen ciertos puntos en diferentes partes del cerebro donde como que son centros, digamos, muy activos, pero no significa que solamente pase allí y que solamente hay que estimular esos puntos o que la educación haya que diseñarla de tal manera que solamente esos puntos sean los que se activen. Es decir, todo el cerebro es un conglomerado de redes, ¿sí? Y para una sola, digamos, para una sola habilidad, muchos puntos del cerebro se activan. Por ejemplo, para leer o para hacer una multiplicación, por ejemplo, para sumar 3 más 3 más 3, diferentes puntos de esa red neuronal se activan. Entonces, no es verdad que la teoría de inteligencias múltiples haya sido validada. Todavía sigue siendo una teoría, obviamente, desde la psicología para poder explicar un poco qué es la inteligencia, que obviamente al día de hoy pues todavía hay muchos conceptos de inteligencia, pero lo importante es que ustedes entiendan de que hay diferentes procesos y subprocesos a nivel cognitivo que sí se pueden identificar, pero no que se pueda decir que definitivamente la teoría de inteligencia múltiples es tal cual se planteó. Otro neuromito dice que la motivación intrínseca es conducida o es activada casi que por la recompensa externa. Es decir, nosotros tenemos un sistema de recompensa y se suponía que si ese sistema de recompensa se manipulaba hasta cierto punto, entonces eso ayudaba a mejorar la motivación intrínseca, o sea, la de dentro. Entonces, hay muchas metodologías que se diseñaron precisamente para darle recompensa a los estudiantes para que su motivación intrínseca aumentara y así mismo aumentara, digamos, su aprendizaje en general. Entonces, aquí viene todo lo de la recompensa, los regalos, que si tú haces esto bien, entonces te vamos a dar esto, te vamos a dar una buena nota, ¿sí? O sea, hay casi que una sobre estimulación porque se ha pensado, se piensa incluso que esto ayuda a la motivación intrínseca que a su vez va a ayudar al aprendizaje. Pues la neurociencia ha encontrado que esto no es así, tan así. ¿Por qué? Porque incluso se ha encontrado que demasiada recompensa positiva puede incluso generar respuestas negativas o resultados negativos más bien, o sea, lo contrario. Entonces, más bien lo que la neurociencia ha encontrado es que, digamos que la motivación es un tema muy complejo, ¿sí? Y lo más importante es más bien que los instructores, como que en el diálogo con sus estudiantes, logren entender qué es lo que motiva a ese tipo de estudiante, ¿sí? Y que no sea necesariamente algo externo lo que lo motive. Claro, hay muchas personas que lo motivan cosas externas a ellos. Y hay otras personas que simplemente se motivan por el simplemente, por el simple hecho de aprender. Ya, eso es una motivación importante para ellos. Es decir, la motivación es algo tan personal, tan único, que depende de muchos factores. Pero decir de que es necesario la recompensa externa para aumentar la motivación intrínseca, eso, la neurociencia ha encontrado de que eso no se ha encontrado, no es científico. Entonces, en otras palabras, hay que usar con mucho cuidado la recompensa para estimular, ¿sí? Pero no sobreutilizarla, sino hay que saberla usar en ciertos contextos con ciertas personas. A no todo le sirve lo mismo. El otro neuromito dice que las estrategias instruccionales y los contenidos de los profesores son mucho más importantes que las relaciones de los estudiantes. En otras palabras, ¿qué es más importante lo que el profesor sabe? Y no tan importante que el profesor, y que no es más importante que el profesor sea amigo de los estudiantes. Y pues eso no es así, porque sí se ha encontrado que, y volvemos aquí a la cuestión de la retroalimentación, la retroalimentación sí tiene un impacto en el aprendizaje. Entonces, hay muchos profesores que saben mucho, pero no tienen una buena relación con sus estudiantes, y por ende, pues, la retroalimentación que ese profesor puede dar no puede ser la más óptima, y eso realmente no va a impactar al estudiante. Eso sí se ha comprobado. Entonces, una recomendación para los instructores en general, es que construyan relaciones con sus estudiantes, para poder dar una retroalimentación más óptima, que les permita a ellos aprender mejor. Otro neuromito dice que los estudiantes deberían ser recompensados todo el tiempo, para ayudar a la producción de dopamina. La dopamina se produce precisamente en el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, si hay dopamina, significa que, bueno, esa es la creencia, que si hay mucha dopamina, entonces significa que va a haber aprendizaje, y pues, se ha descubierto que no siempre es el caso. Entonces, a unas personas les sirve, a otras personas no les sirve. Entonces, centrarse en una metodología para elevar los niveles de dopamina, pues, digamos que no es científico. Es decir, sirven algunas cosas a algunas personas, pero no es una generalización. También otro neuromito dice que a los estudiantes se les debería dar un refuerzo positivo para acelerar los procesos de aprendizaje. Y ese refuerzo positivo es como un acondicionamiento positivo. Entonces, es el típico experimento del perro, de Paulo, que al perro, digamos, se le condicionó de tal manera que cada vez que escuchaba una campana sonar, entonces salivaba porque sabía que le iban a dar de comer. Pero eso fue un acondicionamiento que él aprendió. Entonces, por eso sacaron la conclusión de que había que hacer algún tipo de metodología para reforzar eso y hacer que se acelerara el aprendizaje. Y resulta que la neurociencia no ha encontrado que esto sea así. Hay personas que les sirve, hay personas que no les sirve. Es decir, hay personas que no les sirve tanto recompensa para aprender y otras personas que tampoco les sirve que las castiguen para que aprendan. Porque hay personas que castigan porque creen que eso es lo bueno, lo que la persona necesita para que aprenda algo y resulta que han encontrado que produce el efecto contrario. Entonces, eso más bien depende de otros factores y no se puede generalizar. Otro neurómito dice que los estudiantes deben estar expuestos a nueva información entre tres y siete veces para aprenderla más efectivamente. Entonces, eso tampoco se puede decir así. La neurociencia ha encontrado que cada persona es diferente, cada persona tiene su ritmo de aprendizaje diferente por diferentes factores. Factores como, por ejemplo, una dieta saludable. Es decir, una persona que no tiene una dieta saludable o que tiene problemas de malnutrición no van a poder aprender bien. Personas que no duermen suficiente no van a aprender bien porque se ha comprobado neurocientíficamente que el sueño es importante para que se consolide la memoria y la información en general. Entonces, no se puede generalizar. Otro neurómito dice que el aprendizaje del descubrimiento, es decir, el centrado en el aprendiz, se prefiere al centrado en el profesor. Entonces, esto es un poco como los enfoques constructivistas que surgieron, que es mejor que el estudiante descubra el conocimiento y lo construya y no tanto escuchar a un profesor por una o dos horas. También la neurociencia ha descubierto de que esto no se puede generalizar. Es decir, cada persona tiene diferentes formas de aprender. Hay personas que aprenden escuchando a un profesor por dos horas. Hay otras personas que aprenden solitas. O sea, depende de cada persona, hay diferentes factores. No se puede generalizar. Otro neurómito dice que la inteligencia mide, o más bien los test de inteligencia miden la inteligencia. Y se ha encontrado que realmente los test de inteligencia miden, son como aspectos de la inteligencia, llamémoslo así. Porque en primer lugar, pues, la inteligencia tiene diferentes conceptos. Desde donde se mide son diferentes conceptos. Entonces, medir algo que no se entiende muy bien qué es, pues, resulta precisamente en no sabemos qué es lo que estamos midiendo. Porque si yo creo que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, claro, yo puedo hacer un test para saber si usted sabe resolver problemas. Pero, ¿es eso inteligencia o también es inteligencia en la imaginación, por ejemplo? Usar la imaginación, la creatividad. ¿Sí? Entonces, por eso ha habido mucha crítica en cuanto a los test de inteligencia. Que realmente no miden inteligencia y que hay muchos test de lo que miden son el conocimiento. Porque a veces se mezcla inteligencia con conocimiento. A veces la gente dice, uy, usted es muy inteligente. Pero, ¿por qué piensa que inteligente es saber mucho o conocer muchas cosas? Entonces, usted es inteligente. Otras personas dicen, no, es que una persona puede no saber nada, pero ser muy inteligente. Simplemente porque tiene la manera de resolver problemas fácilmente y rápidamente, qué sé yo. Entonces, esos son los neuromitos de esta sesión. Espero les haya gustado. Los invito a que sigan viendo mis programas de neuroeducación. Les hablo Iván Darío Moreno. Les mando un abrazo. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.